¡Hola chavales! ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Bueno, vamos a empezar con un nuevo vídeo del canal y esa vez vamos a jugar Among Us Hace tiempo que no hago vídeo y tal Lo siento, pero ahora con el colegio y tal los exámenes me están viendo genial pero por algo estoy teniendo un poco de ocasión para jugar O sea que voy a estar en este reto Bueno, un reto, sí Vengo toda la partida en Comandos, que es más pequeño Y bueno, ya os cuento luego Voy a empezar Bueno, vamos a ir a Online Me llamo CrocBS Alguno de los suscriptores ha dicho que quiera jugar conmigo El doctor CrocBS Me tengo que poner Us CrocBS, porque BS es de Brawl Stars Bueno A ver si me toco Impostor Si soy Impostor, eso es algo malo Impostor ¿Y ahora cómo hago Kill? ¿Y ahora cómo hago Kill? Bueno, pues me voy a Comandos Hago el reto ya y ya está ¡Qué mal! ¡E-oh! ¡Ay! Me he salido No puedo salir de esta puerta Puedo jugar al ordenador Los cascos La radio Pero es que necesito salir Imagínate que hay uno que pasa por aquí ¡Ay! Casi Bueno, he salido, es verdad Ahora la iluminación ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer en... Comandos Bueno, Comunicaciones, sí ¡E-oh! ¡Tení! ¡Quiero hacer Kill! ¡E-oh! Bueno Voy a jugar al ordenador Me voy No puedo hacer esto Ya está, me quedo aquí Es que reportan y ya está Estoy acabado Voy a tener que cerrar Almacén Recargo Me voy a quedar aquí Porque no me ven Creo Pero porque se ha baneado allí 30 Voy a ponerme aquí Lo siento por salir Bueno, voy a pasar rápido Voy a pausar el vídeo Y ahora volvemos Mala noticia Me han descubierto a la primera Esquipo 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 Es verde celeste Estaba en cámaras Bueno Bueno, es imposible Este vídeo Me va a causar problemas Porque Hay poquísimas probabilidades Que te toques El impostor A ver Yo voy a hacer el celeste Pero me van a descubrir Y este vídeo Me va a causar problemas Ya Bueno, el vídeo aquí Si me toque otra vez impostor Peor No voy a decir que no es mi Bueno Lo puedo hacer igualmente Con el fantasma Voy a jugar al ordenador Ay, no puedo No, pues yo Los fantasmas no puedo Ay, pero puedo estar aquí A la basura Ay, ha salido Ahí están Eo Ahora van a echar a mi compa Por defenderme Lo siento Cortes Hola, hola Hola, hola Cumple Miedo Bueno, no la he dejado escribir Pues yo Vento Rojo Para defenderle Pero voy a pausar Porque esto va a ser un poco Aburrido Esperarla Aquí todo el día Eh, bueno Había terminado La partida Y me habían pedido Salir Por algo Esperado Aquí Bueno Me voy a ponerlo azul Ya que me ha dado suerte No hay misión Sí Bueno, a ver Si me toque impuesto Si me toque impuesto Normal Vale, menos mal Corriendo No sé cómo se llama Voy a ver el mapa Eh, comunicaciones T, 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 t Ay, tengo misión Ay Pero lo malo es que si Alguien es un impostor Y ya está aquí Yo no puedo reportar Porque estoy lejos Bueno, ya no voy a salir Ni para Ni impostor Ni nada Me voy a quedar aquí Porque no van a saber Que estoy Ay, que no llego Bueno Ojalá hubiera Una salida Secreta ¿Qué está pasando por ahí? Cosmos ¿Qué está pasando por ahí? 5 ¿Cómo tú? Amanda A mi me suena eso de Aramombo, X de la barra no subió, porque me puse a hacer la misión. Bueno, adiós Naruto. Es que me suena el nombre. Bueno, creo que voy a dejar el vídeo, esto dura bastante, 7 minutos, los veo aquí. Y bueno, os despido con la intro final, no sé, quizás, pero adiós.